¿Qué es el precio de Bitcoin? Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. So, I would really like to help everybody but I don't have either too much money. Así que me vino la siguiente idea. So, I got the following idea. Es más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then, to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo e imprime por lo menos 10. So, now we are already printing so at least print 10 directions in these directions. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want and that in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas and for your friends of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada que es la clave secreta. Y, uh, uh, you have it and, uh, uh, me and, uh, explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en cinco años pero luego cambia un poco de idea de hasta cuatro años. First I thought of five years but then I changed my opinion to four years. Let's later explain. Después lo explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So you explain them. You have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret, uh, key direction. If, uh, you don't do it, uh, I do it after these four years. So you lose this. That's the, this part of the game. Es la parte del juego. Y he creado este hashtag, uh, BTC4, para hacerlo un poco popular. I created this hashtag, BTC4, to make it a little popular. Um, first, I thought of five years but then I changed my opinion to four years but then I changed my opinion to four years. Um, did you notice that in the Simpsons people have four fingers and only God has five fingers, right? So some pictures, voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Eh, pero antes quiero recordar que, um, es muy probable que en, también cuatro o cinco en los próximos años, el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that, uh, uh, the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Asi que si solo pones una cantidad pequeña mas tarde, puede ser de gran ayuda. Eh, no solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de cuatro años para, es para esta persona, si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So, it's, this is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these four years, you can take it out. And it can be really... Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo... Ok, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Asi que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta, esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show you some pictures of the fingers of Simpsons. The four fingers. Los cuatro dedos y cinco dedos de Dios. The four fingers and five fingers of God of Simpsons. Los cuatro... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Exactly. Everybody can. If you want. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!